Bienvenidos todos. Esta es la primera plática que tenemos de nuestro congreso en línea, el Animation Level 3, el Bonus Stage, porque es ahorita en el semestre de enero-mayo. Muchas gracias por acompañarnos. Mientras siguen entrando más chicos, le quiero dar la bienvenida a Sergio Mireles, que nos va a acompañar, y con él vamos a abrir con broche de oro lo que son las pláticas. Vamos a tener esta semana, y regresando de vacaciones también va a haber otras pláticas. Y bueno, Sergio es ingeniero en sistemas, tiene más de 15 años de experiencia en todo lo que es el desarrollo multimedia, pero también es un artista de 2D y 3D. Tiene un estudio propio que se llama, a ver si lo digo correcto, Shibidooby Games. Shibidooby Games, perfecto. Y pues él es como una navaja suiza, hace un poco de todo, tiene lo que es la dirección, diseño, desarrollo en Unity, que es la plataforma que usan. Y pues también su primer juego que le están lanzando, que es Dashing Mariachis, se lanzó para lo que es Google Play y el App Store. Entonces pues vamos a darle la bienvenida. Siguen entrando unos chicos más, pero pues bueno, vamos a empezar. Yo creo que ahorita ya nos regularizamos. Muchas gracias Sergio por acompañarnos, y pues te cedo la palabra. Yo voy a estar aquí al pendiente, y ya saben chicos, si tienen alguna pregunta, ahí en el Q&A, en las preguntas y respuestas, para que al capacar la plática, podamos empezar a contestarlas y que la dinámica se ponga con mi padre. Así que, bienvenido Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya como dijeron, pues soy Sergio Mireles. Me gusta denominarme como un game developer. Antes, pues yo era un software developer, páginas de internet. Siempre he sido fan de dibujar, de modelar, todo eso como hobbyista, hasta que llegó un cierto punto en mi vida en el que dije, quiero hacer juegos, y cómo le hago para hacer juegos. Entonces, de ahí partimos. Mi plática, que les voy a compartir la pantalla, este, se llama, ah, déjame un segundito, se llama la plática, juega, aprende y crea. Entonces, sí se ve en mi pantalla, ¿verdad chicos? Sí. Ok, perfecto. Bueno, básicamente chicos, de lo que quiero platicarles es, cómo yo me las ingenio para terminar de lo que era una, un pasatiempo, que el pasatiempo se pasó, pasó a ser este, una, una, cómo se dice, más que, no un vicio, pero un pasatiempo muy marcado que me, que se generó y se hizo una especie de amor. A mí me gustaba mucho ser videojuegos, jugar videojuegos durante toda mi infancia. Entonces, se convierte el sueño. Ves ahí algo que te gusta mucho, que todo el tiempo estás en contacto con eso y se te hace esa fijación y se te, y nace esa inquietud. ¿Cómo puedo hacer esto? No nomás consumirlo. Entonces, de ahí, de todo empezó de ahí, de que yo jugaba. Después tuve que aprender para posteriormente crear. Este, repitiendo un poquito lo que ya mencionaron de mí, yo soy Sergio Mireles, soy un desarrollador de videojuegos y soy un generalista de 3D, así como un artista de 2D. Por generalista, me refiero a que le muevo un poquito de todo, no está, es un poquito, está un poquito implícito el término, porque me gusta hacer lo que es low poly, high poly, me gusta hacer animación, hand painting, texturizado ya normal, modelos de alta, baking, todo lo que viene haciendo desarrollo de elementos tridimensionales, pero más que nada, todo lo hago enfocado a que sea videojuegos. Yo casi no me muevo en lo que es desarrollo de de high, de high poly o esculturas para cortos o para CG's. Yo todo, como me gustan mucho los videojuegos, todo lo que hago, lo hago pensando en cómo lo puedo meter a un juego. Es crear videojuegos, crear experiencias. Este, y además de todo lo que podría llegar a ser, jamás voy a dejar de hacer esto. Yo soy un videojugador, al final de cuentas, soy un videojugador, soy un amante de todos los juegos de Mario, juegos de puzzle, de repente uno que otro, first person shooter. Trato de jugar y variar mucho las cosas, los diferentes géneros que tiene que ofrecer la industria, ¿no? Para mantenerme al tanto. Ahora, vamos a empezar de la primera parte de toda esta, de todo este trayecto. Jugar, consumir entretenimiento y no nomás se trata de jugar, de disfrutar. Cuando estamos jugando un jueguillo, es bien importante, en mi opinión, diseccionar lo que estamos jugando la experiencia. ¿Qué es diseccionar? Bueno, por diseccionar, que está muy relacionado con el análisis, este, es ver el juego de una manera un poquito, no nomás jugar el juego y pasar el nivel, sino tratar de ver un poquito más allá, o sea, preguntarte, ok, ¿cómo lo hicieron aquí? Cuando vas, por ejemplo, corriendo en el, no sé, en Mario 64, vamos a hablar un poquito de juegos viejitos, porque pues son los que, de los que más rápido se me viene a la mente, ¿no? Yo ya soy un poquito más grande. Entonces, sumario 64. Tenemos a Mario, que para poderte meter a cada, a cada stage, a cada nivel, te metes un cuadro. Entonces, tienes una selección de nivel muy diferente a las normales. El castillo en sí, toda esa, toda esa escena, esa es la selección de niveles, y tienes un área, una, sí, una, una escena, un área enclaustrada, que tú sabes que si te sales del castillo, afuera está todo, está, hay, hay, hay sacatito, hay arbolitos, hay otro lugar, sin embargo, no está corriendo todo el mismo tiempo. Se corre una escena, que la, el del interior del castillo, al momento de salir del castillo, se, se descarga, ya se, se elimina la, de esa escena, se carga una escena nueva, y se libera memoria. Entonces, en cierta forma, es pensar cómo le hacen, cómo, cómo logran que el teléfono, el Nintendo, la computadora, el Xbox, donde estés jugando del juego, cómo hacen para que no se ponga lento, cómo hacen, cuáles son los trucos, porque al final de cuentas, un videojuego es un hechizo visual. Realmente las cosas no existen, no van a existir si no tienen por qué hacerlo. En un videojuego, en el que ves en el fondo montañas, no creas que las montañas están a lujo de detalle, que así hay un bosque, si hay una cascada, muy seguramente la montaña que es en el fondo, mientras, atrás de tu monito corriendo, seguramente es un plano, hasta una imagen, un PNG, un PNG, con transparencia, o cosas con trucos. El chiste aquí es hacer trucos para que el teléfono o el dispositivo donde estés jugando, no sufra tanto. Son trucos. Entonces, de eso se trata jugar y diseccionar, analizar y ver, más o menos intentar cachar los trucos visuales, porque todos los juegos están hechos con trucos, todos, sin excepción. Entonces, a eso me refiero. Analiza. No me refiero a que todo el tiempo no lo disfrutes del juego. O sea, puedes jugar y al mismo tiempo estar viendo, ah, mira qué padre como lo hicieron aquí. O, no sé, tener los ojos abiertos, porque así, si empiezas a diseccionar y analizar, va a pasar lo siguiente, vas a empezar a apreciar más las cosas, vas a empezar a apreciar más los ambientes, que si el cielo, que si hay un cielo estrellado, este, te empiezas a fijar si son texturas sobrepuestas. En una textura están ciertas estrellas, en otra textura están las estrellas fugaces, si las nubes están moviendo, cómo manejan las nubes, si es una, si es un sistema de partículas o si son una secuencia de imágenes sobrepuestas, así como si fuera una, como si fuera una caricatura de varios frames, tuc, 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 de puros PNGs, para hacer la disimulación del humo. Hay muchos trucos, hay muchos efectos visuales que tú, si te pones a diseccionar o analizar lo que está pasando en la escena, vas a empezarte a dar cuenta de esos truquitos. Y cuando te empiezas a dar cuenta de esos truquitos, vas a empezar a apreciar más. Te vas a dar cuenta que un juego no es correr de A a B, un juego es crear todo ese universo, crear toda esa ilusión y en cierta forma haces un lienzo en el cual te van a contar ese cuento, esa historia, esa aventura, esa experiencia que vas a consumir como jugador. Y aquí otra vez lo debo decir, no solo es jugar, sino analizar. Analizar en qué tipo de juego es, cuál es el estilo del arte, si tenemos aquí un estilo de arte minimalista, isométrico, tenemos un videojuego de un RTS, de estrategia, de peleas por turnos, porque estos juegos, ambos juegos podrían ser un juego de mesa, ¿no? Aquí puede ser hasta una especie de jenga, de juego que lo va rotando como si fuera un diorama, de acertijos, se llama Monument Valley. Este es un juego coreano que no sé cuál sea, pero se nota de volada que es un juego de peleas por turnos. Entonces aquí tenemos varios personajes y como si fuera un juego de mesa, tú tiras un ataque en el que tienes posibilidad de pegarle o de hacerle miss o de pegarle un critical hit y al final de cuentas son tirada de dados. Tiras unos dados de manera aleatoria, te va a caer si lo vas a pegar, si no lo vas a pegar, si tiene más probabilidad de un golpe fuerte o de no atinarle al malo. Hay muchos elementos, muchas cosas que hacen que cada juego sea diferente. Es decir, es un juego de pelea, un juego de carreras, un juego de survival, un FPS, que estás con la pistola que puedes ver así la mira, pero no necesariamente los géneros de los juegos están apegados al, ¿cómo se llama? Al estilo del juego, porque puedes tener un estilo minimalista, puedes tener un estilo realista y cada diferente estilo visual se va a pegar a diferente modo de juego, a un género distinto. Personalmente, a mí me gustan mucho estos jueguitos, los que son de turnos, porque me gustan mucho los juegos de mesa, ¿no? Me gusta que los personajes tengan historia, me gusta ir avanzando, agregándoles poderes, armaduras, etc. También están los juegos de estrategia, los juegos de acertijos, como los puzzles, como el capitán Doe, Treasure Hunter, creo que se llama. Hay muchos jueguillos. Pero bueno, esa fue mi parte de aprender, digo, de jugar, de empaparme, de enamorarme de los videojuegos. Después llegó la fase de aprender, ya que quieres y que ya sabes que te gustan mucho los juegos, ¿cómo le hacemos para hacer esto? No nomás queremos consumir el entretenimiento, si no queremos crear. Entonces, de ahí dije, ok, vamos a aprender, Sergio, vamos a agarrar la onda a esto para empezar a crear nuestras propias cosas. Entonces, de aquí me voy. Voy a platicar un poquitito de mi historia. Yo soy un ingeniero en sistemas de información, yo no soy un diseñador, sin embargo, desde chiquito me gustó mucho dibujar, me gustaba, no, pues en aquel entonces no existía el modelado tridimensional. Ya después fueron, empezaron a salir programas para eso y pues ahí les fui aprendiendo como pude. Los tiempos eran muy diferentes, muchachos. No existían herramientas de aprendizaje en línea. Pues de hecho, cuando estaba chico no había internet, no había YouTube, no habían foros, no habían... Estaba muy limitado todo. Entonces, por lo mismo yo estaba, pues no obligado, pero estaba limitado. A que lo que aprendiera era nomás lo que me decían los profesores que podía aprender, lo que me decían en la escuela. Con el tiempo, pues todo eso cambió. Ya vi que salió YouTube, ya empecé que salieron otros programas, que salieron comunidades en internet, más gente compartiendo el conocimiento. Entonces, ahorita son tiempos muy buenos para poder ser un autodidacta, para tú mismo buscar las respuestas a tus preguntas, a las preguntas que con tu propia curiosidad y con estarte empapando del tema van a ir surgiendo. Porque, ojo, entre más aprendan, más preguntas van a tener. Es un hilito, es un camino sin fin de que entre más te vayas empapando del tema, más área vayas cubriendo, van surgiendo más dudas. Y al momento de surgir más dudas, nace esa necesidad de empezar a buscar tutoriales en YouTube, cursos en Udemy, preguntas a tus profesores de las clases. Empiezas a tener más inquietudes académicas e inquietudes artísticas y de todo tipo de necesidad de adquirir más conocimiento. que con todas las herramientas que ahorita existen, chicos, es muy accesible. No voy a decir que es fácil, pero lo tienen muy a su mano y a su alcance, ¿no? Todo tipo de información, todo tipo de preguntas y diferentes opiniones, porque que encuentren una respuesta en internet no significa que es la respuesta absoluta. Siempre van a haber muchas respuestas de diferentes opiniones, con diferentes acercamientos para soluciones de problemas. Y ustedes tienen que tener la capacidad de escuchar todo, escuchar lo que dice un profesor, escuchar lo que dice un expositor, lo que dice un foro, lo que dice su compañero de clases, y van juntando todo eso. Y ustedes van diciendo, ok, se me hace que de todas estas cosas que escuché, esta es la mejor forma para solucionar X problema. Específicamente ahorita estamos hablando de desarrollo de videojuegos. Entonces, yo me fui conforme iba pasando, pues yo me gradué, ¿no? Yo ya estaba trabajando, pero fui encontrando videos de YouTube, recursos como gente que empecé a conocer, como programas que empecé a bajar para empezar a aprender más de videojuegos. Este momento se llama Enrico, es un viejito como yo, que está un poquito triste porque vivió en tiempos diferentes, cuando no existían muchas cosas, pero los tiempos cambiaron. Por ejemplo, para que se den una idea, yo cuando recién salía de la carrera, yo era un ilustrador, o sea, aún cuando estudié como programador, mi primer trabajo fue ilustrador, era un dibujante y animador en Flash, que ahorita se llama Animate. Dibujaba, trabajaba en una empresa para niños, en una revista para niños, y hacía los monitos, y hacía páginas de internet con animaciones. Entonces, de ahí me fui puro web developer, frontend developer, después me convertí en un full stack. Un full stack básicamente hace lo de frontend y backend, o sea, muy metido con desarrollo de páginas de internet. Mucha programación. Y aquí pues unos ejemplos de algunas empresas en las que estuve trabajando, ¿no? Eso no nos importa mucho. Pero esto fue lo que empecé. Así empecé con un perfil de programador. Conocer código, saber cómo se hace un programa, cómo se hace que con líneas de código puedan pasar cosas, cómo animar multimedia usando código. Y de ahí dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de trabajar como web developer. Y pum, un brinco, un brinco de fe. Y aquí pongo una historia de cómo yo, pues, llegué a un punto en mi vida en el que tenía que estar dispuesto a entrar a un nuevo, a un nuevo reto en mi vida. Porque eso sí, toda mi vida estoy inspirado por ideas, por historias, historias bien cool, que si la determinación salvando reinos, que con el coraje encontrando el camino. O sea, aquí realmente estoy haciendo referencias a Mario, a Zelda, a Final Fantasy. Y ahí estaba yo, de chiquito, todo el tiempo siendo inspirado y creciendo más esas ganas y esas aventuras, esas ganas de tener aventuras a través de los videojuegos. Era como una ventana a muchos mundos. Y por eso, yo pasaron muchos años desde pequeño hasta ya de adulto, en el que ese amor a todas esas historias me mantuvieron así como que siempre adelante, siempre buscando más. Por lo mismo, empecé a apreciar no solamente el juego en sí, sino que todas las demás áreas, todas las demás áreas, apreciaba lo que son los cuentacuentos, el artista, los visuales, la música y la gente que lo crea, la gente que integra todo y que hace el conjunto de todas estas disciplinas para entregar esa experiencia que es un videojuego. Y pues tenía toda esa pasión y todo ese amor por los videojuegos creciendo dentro de mí y llegué a un punto en el que dije, ¿sabes qué? Es hora de ya entregar todo el amor que estuve recibiendo por todos los videojuegos y toda esa inspiración por toda la gente involucrada en esa industria. Es hora de yo intentar regresar un poco de ese amor. Y de ahí fue cuando decidí, voy a hacer videojuegos y ya fue cuando hice, pues, chibi-dubi, ¿no? Al final de cuentas, yo considero que los videojuegos es una especie de arte porque así como dicen que el cine es el séptimo arte, los videojuegos es el octavo arte. En los videojuegos tú tienes los visuales, tienes la música, tienes las narrativas, guiones, hay todo, hay todo un mundo y muchos talentos incluidos y aquí los videojuegos es el único tipo de arte que la audiencia, el que lo está consumiendo, esa arte, se convierte en parte de la obra en sí. Tú guías la historia, tú guías el movimiento, tú vas a guiar la dirección interactiva de esta obra, de esta obra de arte interactivo, o sea, es otro mundo, se acaba de abrir una dimensión nueva en la cual la obra y el espectador se convierten en parte del conjunto. Entonces está bien bonito. Por fin llegamos a la parte de crear. Cuando yo renuncio, empiezo a crear y con la gente con la que he trabajado, con la gente que empiezo a conocer, que hacen videojuegos, hago un jueguito como este, aquí trabajé como artista solamente, me encargado de hacer las cosas de 3D, se llama Dots of War, que es una especie como de timbiriche o unir puntos y que van saliendo cositas, que van saliendo estructuras y el que más territorios tenga gana, los rojos contra los azules. Después trabajé en uno que se llama HMO Man, HMO es el short name de Hermosillo, que es donde vivo. Entonces es un juego totalmente local y aquí tenemos a nuestro robotito que vas avanzando, recogiendo tuerquitas. Y pues ahí estuve trabajando con ellos, muy divertido, fue muy padre en conjunto. Pero pues antes de decirles qué es lo que he hecho, quiero explicarles un poquitito de cómo se hacen las cosas, porque es muy fácil llegar y explicarles, no, yo he hecho esto, 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 otro. Pero lo que yo quiero que se vean de esta plática es más que nada una pequeña receta o los conceptos muy desde arriba, muy básicos de cómo se hace un juego. Para empezar, ¿qué es un juego? ¿Qué diferencia hay un juego? ¿Qué diferencia hay del Mario Run al Netflix o al Uber para pedir un Uber Eats? Pues la verdad es que siguen siendo los dos un software, una aplicación, los dos son una aplicación. Entonces, aquí tenemos esta secuencia. Este es tu Uber o este es tu Mario Run o este es tu Fortnite. Esto puede ser hasta el calendario de Google. Es un software, una aplicación y el hardware es donde va a vivir tu teléfono, tu Xbox, tu Nintendo Switch, lo que sea. Y esos son ustedes, hermanito, felices aquí. Entonces, tenemos el usuario, tenemos el hardware que es la plataforma donde estás consumiendo esa aplicación que es el intermediario y finalmente es el software, ¿no? Entonces, cualquier tipo de aplicación, ya sea si un juego o algo para trabajar funcionan bajo el mismo principio. Tú le das un input, input es la información que tú le mandas, que le picas el botón A, que si le metiste quiero pedir un sushi o que quiero ver una serie de anime en Crunchyroll y aquí se va, aquí se va el input y se regresa por acá un output que es el regreso de los, el regreso de tu interacción a la causa y efecto, ¿no? Tú mandas información que quieres ver, qué botones le picas, hace que si le moviste la palanca para arriba y ese te va a regresar, ok, te voy a poner el nuevo episodio de Attack on Titan o la nueva película o ahí te va el sushi a tu casa o Mario brincó o tu monito disparó. Input y output. es un intercambio de información entre el usuario y el software que pasa a través del hardware, del aparato físico. Entonces, es muy sencillo este principio simplemente en unas cosas compras algo o ves una película y en otros, en los juegos el mono brinca o el mono se muere si te dispararon o lo que sea. Entonces, al final de cuentas es una reacción, acción, reacción. Lo que tú le dices es lo que te regresa la aplicación. ¿Y qué es un Game Engine? El Game Engine básicamente es una herramienta, es un programa que te sirve para juntar todos los elementos de un videojuego. Los visuales, los audios, la lógica, todo esto, ¿no? Entonces, tú no te tienes que preocupar tanto en programar el hardware, ¿no? De que, oye, ¿cómo le voy a hacer para que mi juego pueda detectar las diferentes pantallas de los teléfonos? O que mi juego de la computadora sepa cómo va a manejar cuando le conectas un control del Xbox o si estoy jugando nomás con el puro mouse y el teclado. Tú no te preocupes de eso. Los Game Engine se encargan de controlar todo ese tipo de todos los los tecnicismos del hardware. Si las tarjetas de video, que si el control, que si el touchscreen, este, si hay internet, si hay internet, ellos se encargan de esto. Los Engine se encargan de eso para que tú, como creador, como artista, como programador, te enfoques en esto, en trabajar directamente en el corazoncito, ¿no? en la aplicación. Este, ahora vamos a ver un poquito más las diferentes áreas de un videojuego. Primero, vas a dividirlo todo en visuales, en la lógica y en el audio a súper grandes rasgos, ¿no? Porque realmente hay un montonal de cosas que se tienen que ver, pero lo queremos ver muy sencillito. Pero, bueno, ya dividimos los visuales, la lógica y el audio. ¿Cómo le hacemos para hacer un videojuego? Antes de ponerte a hacer el juego así de llegar directo a programar al Mario o hacer el modelo y todo eso, primero tienes que planear, ok, ¿qué es una planeación? ¿Qué juego quiero hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el alcance? En mi juego es, llego de A a B, a la meta, no me tengo que morir, o tengo que llegar a un, este, tengo que destruir, tengo que vencer a mi enemigo, o se hace un juego de peleas, le pego, cada quien tiene energía, entre más impactos tenga, uno se le va acabando la energía y el último que quede con más energía se que gana, un smash, un juego de pelea, lo que sea, todo eso tienes que irlo planeando, a lo mejor no con, aún sin tener todavía los concept, los concept arts, los visuales, pero tener la idea, planear y cómo lo vas a hacer, qué puedo hacer, qué, cómo lo voy a hacer, quién lo voy a hacer, en cuántas partes lo voy a estar dividiendo, las reglas del juego, etcétera. Después pasas a lo que es hacer prototipado, no te vas a, no te vas a ir directamente a programar el juego final, primero se hace un prototipo, un juego súper sencillo, así que ni siquiera va a tener menús, no va a tener nada, pero que va a ser exactamente lo que requieres, por ejemplo aquí, tenemos un mono que empieza de inicio, ahí hasta el fin, puedes cambiar de carriles, puedes agarrar pickups y hay elementos que te quitan vida, por ejemplo, el, lo que salió así, azulita, rosita, quita vida, vean la vida, se la baja en un punto de vida y también puede recolectar cositas, entonces aquí tenemos las mecánicas necesarias, el mono va a agarrar, puede ser, le baja la vida, que si se llega a cero, pues te vas a morir, puedes coleccionar cosas y puedes llegar al final y ahí se acaba el juego, perfecto, ese es un prototipo, ahora, vamos un poquito para atrás, ¿qué es esto? ese es el prototipo del juego que vieron ahorita, de la HMO Man, esto es esto de aquí, eso fue lo que se hizo primero y ya hacía que teníamos el prototipo listo, hicimos todos los assets, todos los diferentes niveles, todos los obstáculos, etcétera, etcétera, todo empieza el prototipo, después trabajas en hacer los visuales, ahora, seguimos en cómo se hace, pero pasamos a los visuales, los visuales, los modos, se vienen dos cosas muy grandes, en 2D y 3D, yo uso Blender, a lo mejor ustedes ya saben modelar, uno no sabe modelar, pero bueno, básicamente es tener concept arts de dos dimensiones, tener una idea, una dirección de arte y pasar todo este tipo de cosas a algo que exista tridimensionalmente, aquí también es desde personajes, desde escenarios y hay muchas herramientas que hacen esto, yo uso Blender, pero también está Maya, está 3D Max, está Cinema 4 Studio, hay muchas herramientas y ahora a lo que voy no vayan a caer en pensar que una herramienta es mejor que la otra, en mi opinión, la mejor herramienta es con la que tú trabajas más a gusto que trabajas más rápido, si otra persona trabaja muy rápido y a gusto con otro programa, esa es la mejor herramienta para él, los conceptos son iguales, modelar, animar, retopología, texturizar, todos los programas de 3D tienen los mismos conceptos y el mejor programa va a ser con el que tú te sientas más a gusto trabajando, aquí no tenemos que venderle la idea a nadie, a mí me gusta Blender, trato de trabajar siempre con Blender porque en Blender puedo hacer muchas cositas, ya tiene, pues, puedo hacer 3D Painting ahí, en Maya a lo mejor no, pero tiene Substance para texturizar, hay muchas cosas con las que te puedes apoyar y tener un workflow que te funcione a ti, es con lo que tú te sientas cómodo y que seas rápido, que seas competitivo, que seas bueno para trabajar. Igual, vamos a las cosas de 2D, igual está Photoshop, el clásico, está Krita, Clip Studio Paint, Illustrator, que no sé si se usa mucho para la industria de los videojuegos, más que nada para editorial, pero bueno, yo uso mucho Clip Studio Paint, me gusta mucho dibujar cosas como tipo anime, pero lo que voy es que tenemos dibujos de assets de dos dimensiones, escenarios, personajes, eso se llaman Sprite Sheets, los Sprite Sheets son este, en una imagen, tenemos, está compuesto de muchas imágenes secuenciales que las puedes estar moviendo como si fuera cuadro por cuadro para tener la simulación del movimiento. Y así como están los 2D, tenemos la lógica, bueno, 2D y 3D que son los visuales, tenemos la lógica que es súper importante, con la lógica es lo que conocemos mejor como el código, que el código se encarga de manipular elementos visuales, auditivos y lógicos para crear esa simulación, es el código, es con lo que tejemos todo lo que tenemos hecho por separado, es con lo que se puede interactuar, es con lo que tú le dices al Nintendo, cuando el jugador le pica el botón A con código va a decir ok, le pico el botón A, ok, entonces ya es que le pico el botón A, vamos a mover la escultura tridimensional de Mario para arriba y al mismo tiempo vamos a disparar la animación de salto, entonces aparte que el mono se mueve para arriba, se teletransporta para arriba, dispara una animación de que brincó, entonces es cuando ya vemos como el mono brinca, pero realmente son varias acciones, es por la programación de los controles, la programación de traslación del personaje y la programación de cómo vas a disparar las secuencias de animaciones pertinentes, de cuando brincó, de cuando va cayendo, de cuando cae el suelo, el código es lo que hace que las cosas puedan cobrar vida, y bueno, aquí son unas herramientas que yo he hecho para hacer niveles más rápido, es Spayage Moment, es para juegos de los mariachis, yo uso Visual Studio porque es lo que usa la Unity, pero hay Sublime, My Beam, My Visual Code, hay muchas herramientas, y otra vez, si regreso a lo mismo, usa con lo que te sientas más cómodo tú. Seguimos con la lógica, es muy importante tú conocer el Game Engine, el motor de juego que quieres utilizar, experimenta, ejecuta, sea un jovista, no tienes que, en tu primer intento, no tienes que hacer un juego completo, llega, experimenta y trata de pasarte el a gusto metiendo tus haces tridimensionales, tus haces de dos dimensiones, métete a YouTube, busca un mini tutorial de cómo hacer un microjuego, este, aquí intentamos hacer una especie como de juego chiquito tipo, este, Captain Toad, en el que tienes a tu monito que no puede brincar, recolectando moneditas y llegando a la banderita, muy sencillo, microjuegos que nos dan, este, una área, un espacio para poder practicar y comprender, comprender más cómo funciona Unity en mi caso, Unreal en el caso de otros, Godot o lo que sea, hay muchas herramientas, muchas engines y el mejor engine va a ser el que se decude más a tu situación, si vas a hacer un juego para, para PlayStation 5, pues podría que, puede ser que te va a interesar más trabajar en Unreal, si vas a trabajar para un, este, para teléfonos celulares, un juego de 2D, pues puede que te guste más utilizar Unity, todo depende de cuál es, analizar el producto que quieres hacer, parte de la planeación y en base a lo que el producto va a hacer, tú definir qué game engine es el que ofrece tu, el que te ofrece mejores, que te ofrece el mejor trato, ¿no? Mejor duración de vida, de batería, perdón, pues porque un juego te gasta batería, tú quieres que el jugador le dure mucho tiempo la batería, el que tiene mejores visuales, el que usa mejor el manejo de pantallas táctiles o no sé, y bueno, al final de cuentas en un game engine tú integras todo, es donde juntamos el audio, lo visual y lo lógico, no voy a hablar de audio porque yo no, yo no sé, yo no sé nada de audio, ¿no? Puedo integrar la música, puedo integrar los efectos especiales con código, pero yo no tengo talentos de compositor musical, ahí, ahí no puedo, no puedo hablar mucho, tengo amigos que hacen trabajo muy padre, muy bonito de audio y con mucho gusto no les integra que cuando les pegue que pum, que suena el ruido, cuando llegas a la meta que pum, que llegue la música bonita del final, etcétera. Al final de cuentas todo se integra en el game engine y el game engine se encarga de que tu corazoncito se hace el software, pase por el hardware y finalmente lo pueda consumir el jugador, el usuario. ¿Qué sigue? Pues esta es mi historia, no tiene que ser igual a la de ustedes, cada quien va forjando su propia aventura y este, y pues ahora sí que cada quien se va haciendo su camino en base a lo que va, a lo, pues de lo que jugó, de lo que va aprendiendo y lo que va creando. El chiste es nomás no quedarse con las ganas, si tienen, si tienen el sueño de hacer algo es cosa de buscar y empujar, cumplir ese sueño, no tiene que ser inmediato, a mí me tomó años, incluso yo salí, salí en el 2006 de la carrera y hasta el 2019 empecé a hacer, hice mi empresa de videojuegos después de pasar más de 15 años trabajando, bueno, 15 años, después de pasar muchos años trabajando como en otra cosa decidí, me voy a hacer game developer, pero no fue tiempo perdido a lo previo, fui reforzando mi nivel de programación, estuve trabajando, trabajando como hobby, todo lo que es tri-modeling, aprendiendo a modelar, aprendiendo a animar, aprendiendo a perfeccionando mi dibujo, todo eso, entonces, este, sí quiero que todos ustedes, eh, pues, nunca pierdan la oportunidad, las ganas de, ups, las ganas de, de seguir aprendiendo, este es el jueguito que hice, este es Dachy Mariachis, eh, es básicamente, es un juego de, es un runner, pero no nomás es de correr, sino que, se supone que tienes que llegar con los mariachis a la, a la serenata, ¿no?, para tocar una música ahí cuando estés con, cuando llegas al pueblo, y ahí se convierte en una especie de rock band o guitar hero, entonces, son, es un, es un juego mixto, es, pues, es un juego gratis para, para iPhone y para, para iPhone y para Android, que si lo quieren bajar, me gustaría mucho, lo apreciaría mucho, y este, y pues básicamente eso es, chicos, nunca dejen de jugar, siempre, jueguen, siempre estén apreciando los videojuegos, entendiendo, tratando de entender cómo está funcionando lo que ven en la pantalla, y sobre todo, qué es, lo que, agarrar ideas para después ustedes empezar a crear, jugar, aprender, y crear, y ya, creo que eso es todo lo que tengo que decirles el día de hoy, ahora sí, si tienen dudas de programas, de qué es lo que, con qué batallé más, qué es lo que les gustaría hacer, cualquier opinión, díganmela, estoy aquí para que me hagan todo tipo de preguntas, con mucho gusto las voy a atender. Muchas gracias, Sergio, chicos, ahorita es la parte en que, pues vamos a aprovechar, ¿no? Aquí ya tenemos el chat de preguntas, ya salió la primerita por aquí, nos pregunta José Carlos, así que yo te la leo aquí, ¿cómo balanceas el desarrollar el mundo del juego, personaje, historia, tema, etcétera, con la parte jugable, es decir, la jugabilidad, los niveles? Ok, ¿cómo lo balanceo? Pues más que balancear, todo ya estaba planeado, uso, en papel, me puse a poner todo lo que tenía que, todo lo que iba a necesitar, cuáles personajes, cuáles eran las reglas del juego, para poder ganar, que era, todos los aspectos, ya las había escrito en un documento que se llama GDD, Game Design Document, y ahí puse toda la información, todo lo necesario, todo lo que iba a requerir para ejecutar, para poder tener el juego, lo necesario para poder integrar el juego, y ya después me metí a, hay muchas herramientas, ¿no? Hay una herramienta para gestionar o para administrar tareas, yo uso lo que se llama Trello, y ahí me puse, les voy a mostrar rapidito, cómo se ve Trello, para que ustedes también tengan idea, que no nada más que se queda como que algo que les estoy comentando así a lo loco, voy a compartir mi pantalla en un segundito, denme un segundo, voy a compartir pantalla, y a ver, ahí les va, entonces, por ejemplo, este es el Trello de Dashing Mariachis, aquí pueden ver lo que falta por hacer, se mueve a lo que estoy trabajando, y ya que lo termino de trabajar, se mueve a que ya está listo, son tareas, y aquí puedo decir qué es lo que tengo que hacer, las skins, este, y aquí podemos ir viendo, miren, por ejemplo, está este viejísimo, así eran los personajes al principio, eran los concept arts, o, por ejemplo, el primer concept art, de cómo pensé que se iba a ver al juego al principio, obviamente lo hice todo en 2D, ya después lo pasé todo a 3D, y así me voy llevando, uso tareas, esas tareas, las voy agarrando, las trabajo en ellas, después las termino, agarro otra, y la termino, y así me la voy llevando, entonces, así es como funciona esto, por tareas, por prioridades, y, este, y pues sí, básicamente así es como administré, y así es como balanceé, porque decía, ok, tengo tantos meses para hacer esto, tengo otros meses para hacer esto, otro, cómo voy avanzando, y como ya tenía todo planeado con tiempos, nomás iba sacando tareas rápidas, si hubiera momentos en los que estaba súper preocupado, porque se me acababa el tiempo, porque no es tan fácil, tienes que estar súper concentrado, tienes que tener todo en mente, que no se te escape ningún detalle, y sí. Perfecto, muchas gracias, aquí tenemos otra pregunta que nos comenta Melikov, si se quiere hacer un juego, un videojuego simple, no sé si exista eso, pero todo en 2D, ¿recomiendas Blender o qué programa recomiendas? Creo que por ahí lo mencionaste. Pues, muy bien José, qué bueno que preguntas eso, para hacer cosas, Blender, es más que nada para hacer cosas tridimensionales, tiene herramientas para hacer dibujos 2D, pero, en mi opinión, no es la herramienta indicada para hacer cosas 2D, vas a tener mucho más, mucho más flexibilidad y más área para hacer cosas más complejas, utilizando Krita, utilizando Clip Studio Paint, o Photoshop, son herramientas para hacer 2D, Blender es más que nada para hacer 3D, entonces, yo sí te recomendaría que te pegaras a cosas 2D y que veas así en videos de YouTube cómo hacer Sprite Sheet, Tile Map, Tile Map, voy a escribir en el chat, Tile Map, Unity, Sprite Sheet Animation, en Unity, ese tipo de cosas, búscalas en YouTube o en Google, y eso te va a dar una idea de cómo integrar assets de 2D, en proyectos sencillos, en Unity. Muchas gracias, ahora tenemos a Saúl García que por aquí la escribió en el chat pero también la tenemos acá en las preguntas, dice, buenas tardes, escuché que mencionaste Visual Studio para la parte de programación, pero me gustaría saber cuál es el lenguaje de programación que recomiendas aprender o que se encuentra más frecuente en el mercado, a lo mejor se refiere a dónde hay más información, Creo yo que se refiere al lenguaje con el que uso yo en Unity. Tú puedes utilizar, ya sea Unreal o Unity, cualquiera de esos dos, los dos manejan C Sharp. Lo voy a escribir aquí también en el chat para que lo tengan ahí. Ambos programas usan C Sharp, sin embargo, el lenguaje que es C Sharp lo puede soportar desde el Visual Studio, desde el Visual Code, el Notepad, o sea, Sublime, cualquier tipo de gestor, de editor de texto para programar te va a soportar cualquier lenguaje. Al final de cuentas, el lenguaje es lo que tú estás escribiendo, todos los comandos. Pero sí, C Sharp, yo uso C Sharp, es lo más común en el mercado, pero también recomiendo mucho que se pongan, si les gusta la programación, que se den un clavado con Javascript y con C++. Perfecto. C++ y todo, obviamente, hay información también. Todo está en Google y siempre que vayan a buscar, escriban Basic Tutorial. La palabra Basic Tutorial abre la puerta a toda, es una llave mágica para entrar a todas las puertas. Siempre pongan que son Basic, que es un tutorial, Simple Example. Esas palabras son claves al momento de buscar respuestas, porque te van a poner en pequeños tutoriales, en microtutoriales, que si ves todo el video y mejor todavía, si lo sigues junto con el video, cuando lo termines, vas a tener pequeñas iteraciones, pequeños experimentitos que ya después vas a decir, ah, así lo hizo y después tú ya le puedes empezar a meter cosas ya con tu cuchara le empiezas a meter cositas y ya creas tu propio juego a partir del tutorial, del tutorial básico que te aventaste. Muchas gracias. Acá tenemos a Gemma desde Zacatecas, me parece que es, Juegos Calientes, Zacatecas. Ella nos dice que en su trabajo le están pidiendo hacer juegos sencillos educativos, para ello le ofrecen Buildbox. ¿Es esa una buena opción o cuál le recomiendas? Pues Gemma, yo no conozco Buildbox, jamás lo he utilizado, este, pero pues existen muchas herramientas que ya tienen una, como que una suite, una, un set de herramientas para ya poder tú hacer tipo drag and drop, ¿no? De que los agarras y los pones en la escena y vas armando ciertos juegos con ciertas mecánicas, no sé qué tan sencillo, qué tan complicado, sí existen varios de estos, yo no he trabajado con eso, yo por lo general siempre trabajo con Unity, con proyectos de cero, ¿no? De que pum, está la escena vacía y que me pongo a armar y me pongo a meter mi propio código, no estoy familiarizado con herramientas automatizadas de creación de juegos, entonces por ahí si te voy a fallar, no tengo la respuesta a tu pregunta, pero pues sería cosa de preguntar en Google Buildbox versus what is the best option o no sé, ahí búscale, búscale las palabras correctas para preguntar qué otras alternativas tengo aparte de Buildbox para hacer juegos sencillos. Sí, creo que también si, como bien mencionas, si tomas Unity como base, Unity puede hacer juegos muy complejos, pero al mismo tiempo puede hacer juegos muy sencillos, entonces podría ser que tanto Unreal como Unity obviamente es una curva de aprendizaje más alta, más compleja, pero una vez que ya la entiendes, te puede servir para proyectos de todo tipo, ¿no? Así es como empezó a mí, yo me brinqué a usar herramientas automatizadas sencillas para cosas así, me fui directamente a Unity y ahorita pues ya como no sé usar Unity ya lo puedo usar para todo, lo puedo usar como una bazooka o como un alfiler, o sea, para todo tipo de proyectos. Muy bien, muchas gracias, Gemma ya le contestamos aquí, vamos a decirle que ya, ya siento eso Gemma. Por acá, Aidee Costales nos comenta, le gustó mucha plática, muchas gracias, dice, ¿cómo surgió la idea de Dash y Mariachis? ¿Tuviste otras ideas antes? ¿Cómo fue tu proceso ahí de...? Estaba con un amigo en su casa jugando un juego que se llama Geometry Dash, no sé si lo hayan jugado, Geometry Dash, bueno, creo que lo escribí mal, me faltó una E, pero bueno, Geometry Dash es un juego que es un cubito que anda brincando al ritmo de la música, super rápido y bien difícil y dije, oye, quiero hacer un jueguito de esos y ya me puse a hacer una especie de Geometry Dash y dije, ¿qué tal si la música es de música mexicana? De Mariachis, dije, pero seguía siendo un cubito y un día estaba así en mi casa comiéndome un cereal y dije, no puede ser, ¿qué tal si el cubito es un Mariachi? Así, algo súper sencillo, nomás se me ocurrió y ya empecé a hacer Mariachitos y al principio nomás era puro correr, brincar y hasta llegar a la meta. Después dije, pues si eres un Mariachi, eres de música, pues qué tal si le metemos la mecánica de juego musical de que vas dando las notas en base a los botones, que van bajando las notas y de ahí ya hice el híbrido, el híbrido de runner con híbrido de ritmo y ya hice, y ya pasó lo que tenía que pasar. Perfecto. Ahí puedes decir que la historia que cuando estabas echándote un taco entró la inspiración y todo. Comiéndome un cerealito, comiendo un cerealito, ajá, uno choco crispis llegó la inspiración. Muy bien, este, por acá tenemos dos preguntitas más, este, una Ana Paula nos pregunta, ella dice que estudia moda y quiere saber si sabiendo CLO 3D, que es un programa así de simulación de ropa, que es donde diseñamos ropa 3D, puedo introducirme al mundo de diseño de vestuario para videojuegos. Todo tipo de conocimientos te va a servir, a lo mejor no tan directamente, pero todo lo que tú sepas de desarrollo, de modas, de creación de ropa, por ejemplo, supongo que con el CLO 3D este, ya estás familiarizada con que el budget, cuánto poligonaje tiene, no sé, no estoy seguro cómo funciona esa aplicación, pero si ya puedes hacer ropa en 3D que existe en un entorno que la puedes estar rotando, que tiene una existencia volumétrica con sus texturas, con sus shaders y con sus materiales, eso que ya tienes ahí lo puedes mandar a Unity, obviamente tendrías que bajarle este poligonaje tal vez, o dentro de, a lo mejor de CLO 3D ya tiene su propio sistema de físicas para que la ropa se mueva así, tendrías que aprender cómo traspasar las físicas de ropa para videojuegos que funciona ligeramente distinto, sin embargo, existe, muchos juegos utilizan físicas para mover la ropa, no es como que el animador se puso a animar toda la ropa así, manualmente, entonces, sí te sirve, pero no sé qué tan difícil sea brincar de CLO 3D a Unity, por mi falta de experiencia en CLO 3D no te puedo decir qué tan difícil va a ser, pero neta, Ana Paula, todo sirve, cualquier cosa que aprendas de matemáticas, de diseño de modas, de pintura, todo te va a servir si lo ves como una herramienta para fortalecer tu conocimiento en lo que quieres lograr. Así es, y complementando ahí, creo que CLO 3D es compatible y sin ningún problema con Maya, entonces de Maya puedes hacer los ajustes y de ahí el brinco es a Unreal algo a Unity sin ningún problema. Así como mencionas, es cualquier herramienta les puede servir excelente. Y por acá tenemos, ya nos pusieron otra, pero la que seguía era, la pusieron en el chat, pero dice, ¿cómo se adaptan los videojuegos a las diferentes pantallas de celulares? Creo que es una pregunta un poquito más técnica. Sí, pero es fácil de responder. Unity, como les dije, el Game Engine se encarga de todo ese tipo de variaciones. Yo, mi juego, lo puedo, aquí tengo, tengo dos celulares, trabajo con un celular, trabajo con un celular chiquito y con un celular grande. Ay, malditos fondos virtuales. Mi celular chiquito lo uso para emular gente que tiene el teléfono viejito, el teléfono que te regaló la tía y que son de pantallas pequeñas y el teléfono grande lo uso para la gente que tiene super wide screen, porque cada pantalla tiene diferente aspect ratio. Entonces, en base al aspect ratio, yo tengo que, bueno, Unity se encarga de que en todos lados te va a salir la imagen, o sea, se va a ver bien. Sin embargo, en unos celulares se va a ver más para los lados que nosotros. Entonces, tú tienes que, ya como diseño, tú tienes que ajustar la cámara, poner un poquito, o sea, que no se vea, que no se vea mucho por los lados. Ahí es un poquito más de cómo adecúo mi contenido del juego, de los menús o de los escenarios para que no se vea el limbo, que no se vean las partes, que los celulares más nuevos vas a poder ver porque tienes más área de pantalla. Pero sí, respuesta corta, el engine se encarga de que en todas las pantallas se vaya a adecuar bien y que vayan a funcionar. Y es responsabilidad tuya hacer que lo que el usuario está viendo sea como quieres que se vea en las diferentes resoluciones. Excelente. Ya está contestada esta pregunta. Y por aquí tenemos otras dos. Ana Paula García ahora nos pregunta ¿cómo salió el concepto del HMO Man? O sea, el Hermosillo Man. El Hermosillo Man. El Hermosillo Man salió, les comenté que ese trabajo lo hicimos en conjunto varios amigos y yo. Entonces un día nos juntamos de que oye, tenemos que hacer algo. Nos lo llevamos platicando de videojuegos y cada quien hace sus cosas pero tenemos que tener un trabajo de nosotros, del grupito. Y ya nos fuimos a la casa de Uriel y estábamos ahí con Uriel y que cada quien escribe una idea y todo el mundo se puso a escribir su idea en un cuaderno y ya todo el mundo la dijo y el que dijo no, pues un monito que avanza y que se cae por hoyos y que tiene que ir al final de la, al final de un mundo gana y que ese monito es un robotito como Mega Man y ya lo leyó y nos quedamos uno. Está muy sencillito A, mono que corre de A a B que no se tiene que morir y que es un robot tipo Mega Man fácil de modelar, no tiene cabello, no tiene falda, no tiene ropa, no tiene complejidad de modelo. Fácil de realizar, fácil de programar y fácil de ver, de trabajar todos en conjunto para no hacernos bola. Pum, ese se fue. Perfecto. Entonces, creo que ese es un paso que mencionas importante de primer proyecto que quieras hacer que no sea nada complicado, que sea algo sencillo que puedas, obviamente, pues mantenerte motivado y practicar, ¿no? Todo lo que te ofrece la herramienta. Sí, chicos, siempre empiecen cosas chiquitas, no tienen por qué, no tienen que comprobarle nada a nadie. empiecen con cosas chiquitas, disfruten. Si el cubito lograron que se moviera de izquierda a derecha un poquito, ya ganaron, está perfecto. Ahora sí, ponle a inicio y fin de nivel, si el cubito llega acá, ya ganaste. Y vas poniendo trampas, poco a poquito vas armando cosas sencillas, un pong, un juego de atinuar palabras, sencillito es mejor. Y así, poco a poquito le van subiendo de nivel a ustedes mismos, a su ritmo. Excelente. Y tenemos por aquí a Saúl, otra vez nos pregunta por aquí, ¿alguna vez te has visto limitado en el desarrollo del software o del videojuego a causa del hardware? ¿Lo has tomado en consideración? ¿O lo has tomado en consideración? Sí, al final de cuentas soy ingeniero, ¿no? Entonces, aun cuando el hardware me lo permitiera, trato de no de no cargar de la mano. Por ejemplo, vamos a hablar de de poligonaje. Tenemos un mono que lo puedes hacer con 50 mil polígonos, la geometría, que es algo que una consola lo puede soportar. Este... Pero no más porque una consola soporta los 50 mil polígonos, para mí no significa que tengo que ser 50 mil polígonos. Si con 10 mil polígonos se ve muy bien, se ve muy definido, si tiene la silueta, si tiene todos los detalles necesarios, lo voy a hacer 10 mil. Siempre hay que pensar cómo reducir recursos, aun si no importa la plataforma, no importa que seas una super megacomputadora, el PlayStation 5, lo que sea, es tu responsabilidad hacer más con menos. Así aplica en toda la vida. Si tú tienes mucho dinero para comprar el mandado de la semana, no vas a comprar muchas cosas caras porque ya estás cumpliendo con el requisito de estar bien alimentado, de comer todas las semanas y compras más, vas a... Es desperdicio. El desperdicio siempre va a ser malo, chicos, en todos los sentidos de la vida. Hagan más con menos. No hagan texturas de 4K si el teléfono, el juego nomás se va a ver en HD para que seas 4K. Entonces, sepan qué es lo que tienen que hacer, sepan dónde se va a jugar el juego y en base a eso hacen los assets o los recursos adecuados a la medida. Y si no hay límites, no nomás porque no hay límites, se vayan loquitos. Manténgalo todo aterrizado por tranquilidad propia, hagan solo lo necesario para entregar lo que ustedes tienen en su mente, en su dirección artística. Muy bien, muy buena, muy buena respuesta. La verdad, ahí, creo que al momento son todas las preguntas. Estamos justo en el tiempo, estamos muy bien. Chicos, si alguien tiene alguna otra pregunta, es Hablehora o después puede preguntar por Instagram o por Twitter, pero ahorita es cuando pueden directamente con Sergio contestar alguna pregunta. Las fueron variadas, creo que estuvieron muy interesantes todas, tanto técnicas como ya un poquito más de lo que es la filosofía del desarrollo, cómo te inspiraste. Está muy padre. Chicos, ¿alguna más? Si no, ¿todo estamos ahí bien? Creo que estamos bien ahí y justo sobre la hora, así con cinco minutitos extra. la verdad es que aquí ha salido algo. Mike pregunta, ese Mike, si es Mike yo pienso, saludos para el Mike. ¿Has trabajado internacionalmente? Me imagino que se refiere a algún proyecto. Pues para game, como desarrollador de videojuegos, no. He trabajado puro nacional con mis compañeros de aquí de México, de Sonora, de hecho, todo. Para mis otros trabajos, pues sí, todos mis trabajos han sido para gente de Estados Unidos, ¿no? Pero eso no cuenta porque era para como desarrollo de páginas web, así que eso no lo incluyo. Muy bien. Perfecto. ¿Quién está por ahí? Pues este... Parece que ya no hay nadie más. Aquí todo está bien. Si llegan a tener dudas, muchachos, me pueden contactar siempre por Twitter, por Instagram, como dice aquí nuestro compañero Germán. Y la verdad, intento ser un libro abierto, ¿no? Si tienen dudas, si todo lo que puedan preguntarme para que les sirva, pues al final de cuentas úsenme, ¿no? Yo quisiera ver que las nuevas generaciones, nuevos estudiantes hagan cosas bien padres que pongan no más en alto México, sino como comunidad. Aquí vienen las nuevas generaciones haciendo cosas más padres, llegando más lejos todavía. Entonces, mi función es ayudarlos, tratarles de compartirme conocimiento para que ustedes hagan cosas más grandes que las que nosotros pudimos haber hecho. Muchas gracias, Sergio. Tu Twitter, si te quieren encontrar por ahí, creo que ahí vamos a poner también en el grupo de Facebook, en Instagram, el dato, pero si lo tienes por ahí que nos lo puedas compartir. Sí, ahí les va, este, mi Facebook, mi Facebook, mi Twitter, perdón. Twitter, perdón, sí, yo les comparto en el grupo de Facebook de la carrera, este, tus datos ahí también, pero igual si lo tienes por aquí. Vale, este, este es mi Twitter y este es mi Instagram, pero creo que en Instagram no publico muchas cosas de, de videojuegos, no, es más, es más personal eso, este, pero de repente pongo cosas de Dachin Mariachis, a ver, ¿dónde está? Creo que también está ahí el de Chividubi. Ah, pues está el de Chividubi, el, el, el Twitter de Chividubi, el Instagram de Chividubi, o mejor todavía de Dachin Mariachis. Bueno, es que está todo ligado. Tengo, tengo un Chividubi, uno para Chividubi, tengo uno para Dachin Mariachis, es parte de hacer el branding, ¿no? Tenía que, tenía que crear una página para cada producto, para la página, para el, para la, para la empresa, para el videojuego, ah, no, mucho, muchas redes sociales, y, y, pues yo soy un programador, no, no soy tan fan de estar moviéndole ahí a las redes sociales, pero pues tenía que hacerlo, chicos, es parte, es también parte del trabajo, ¿eh? Cuando estén trabajando en un proyectito, sin miedo, compártenlo en Reddit, compártenlo en Twitter, esparcen la palabra para que más juega, para que más gente esté interesada en su producto una vez que lo hayan terminado. Y además, que en el Inter van a conocer a más gente, es social networking, van a conocer a más raza que haga juegos como ustedes. Excelente, ese es un consejo muy importante, porque dándolo a conocer, si lo tienes guardado, pues no sé, la gente no lo conoce, ¿no? Entonces así es una oportunidad, aparte de, de darse a conocer, de, de contactar más gente de, de la industria y contactos que te pueden servir para proyectos, ¿verdad? Sí, para los trabajos después. Así es. Muy bien, pues este, estamos a, prácticamente en la hora, quedamos exactos. Sergio, muchas gracias, estuvo muy interesante, muy inspiradora, la verdad, la plática. Creo que a los chicos les gustó bastante y sobre todo, tu presentación con la parte del cómic que le metiste, a mí me gustó mucho y creo que a los chicos también. Este, pues, de nueva cuenta, te agradecemos que nos hayas acompañado, creo que esto le va a servir mucho a los que están trabajando en sus proyectos de juegos y que obviamente puedan empezar a probar y, y hacer diferentes, este, test en los engines que hay disponibles. Te vamos, vamos a poner por ahí la información de, de tus contactos para que te puedan seguir en las redes. Este, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y pues chicos, sigan en el pendiente el día de mañana vamos a tener por ahí otra plática, este, así que, pues seguimos con las conferencias que vamos a tener esta y cuando regresemos de Semana Santa para descansar y todo. Sergio, muchas gracias por habernos acompañado. Chicos, este, estamos en contacto y, pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Sergio, por, por esta tan interesante plática. Ok, gracias por invitarme, que tengan muy bonito, muy bonitas vacaciones de Semana Santa y muchas ganas, échenle muchas ganas a hacer videojuegos. esparcen el amor acá, ¿no? Gracias, hasta luego, nos vemos. Adiós, chicos.